Curso de Excel 2016 Ocultar y mostrar hojas En este videotutorial aprenderemos a ocultar y mostrar hojas de trabajo. Observa que tenemos dos hojas con datos, empleados y clientes. Desplegamos el menú formato de la pestaña inicio. Desplegamos el submenú Ocultar y mostrar. Desde aquí podríamos ocultar también una fila o columna. Seleccionamos Ocultar hoja. Observa que la etiqueta clientes ha desaparecido. Si queremos recuperarla, deberemos volver al menú formato. Seleccionamos Mostrar hoja y en el cuadro de diálogo Mostrar veremos las hojas ocultas. Como la hoja ya está seleccionada, aceptamos y vuelve a aparecer. Hemos aprendido a ocultar y mostrar hojas. Sigue el curso completo en la web AulaClick.es Y suscríbete al canal de AulaClick en YouTube.